Hola, Messi. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, Homero. Estoy bien. ¿Y vos? Gracias por invitarme. De nada. Estoy bien. Gracias por preguntar. Bueno, empecemos con el podcast. ¿Qué juego sueles jugar, Messi? ¿Y cuáles son tus favoritos? Uno de los juegos que más suelo jugar es GTA V. Lo que más me gusta sobre este juego es que podés divertirte tanto solo esperando o completando tu modo de historia, haciendo misiones y en su modo online te podés divertir con tus amigos en un mundo abierto. Mira vos, me sorprendo por tu respuesta porque opino lo mismo. Además, pienso que sus gráficos son bastante buenos, caso contrario al de Minecraft. No digo que sean malos, pero comparado al de nosotros es de menor calidad. Minecraft es un juego que me gusta mucho. También se trata de jugar y sobrevivir en un mundo de cuadrados en el que se pueden construir construcciones e interactuar con los monstruos y animales que aparecen en el mundo. Lo que me gusta de Minecraft es que se pueden agregar shovels que mejoran su jugabilidad y gráficos, haciéndolo una mejor experiencia de juego, aunque eso requiere una mayor exigencia de recursos de tu computadora o consola. También se pueden agregar infinidad de mods creados por la comunidad que modifican el juego agregando cosas como bloques, mods, que interesante che, y en el Minecraft se puede jugar online Coco, ¿túpan amigos? Sí, se pueden hacer servidores desde páginas como Eternos o Upload, sino de pala está Exalotón. Desde ahí puedes agregar mods, prender o apagar el server y administrarlo. ¡Qué bueno! Ya tendré que probar esas páginas. ¿Y qué otros juegos suele jugar Messi? También me gusta Claro Dal, un juego en online, el celular muy entretenido, donde tenés que usar los personajes que son cartas de distintas calidades, como la común, especial, épica, legendaria y héroe. El objetivo es tirar las tres torres del rival tirando cartas. Cada jugador tiene un mazo confirmado por ocho cartas. ¡Qué interesante el Minecraft Royale! Ya lo descargaré. Gracias por venir y compartir tus gustos sobre mis juegos. Gracias por invitarme y me traté mucho hablar con vos. ¡Chau! Te esperamos para la próxima. ¡Chau! ¡Nos vemos!